Viva tu vida conmigo, en las buenas y malas estaré contigo Viva tu vida conmigo, yo cerré tu abrigo cuando sientas frío Viva esta vida conmigo, porque pienso en ti cada vez que respiro Porque eres tú mi paz, mi bendición Mi mujer perfecta, mi alma gemela, diga sí, por favor Por favor, y acompáñame, mi amor Te amo Te amo Buenos días Buenos días ¿Cuándo te despertaste? ¿Cuándo amaneció? ¿Y sabes qué? No he podido quitarte los ojos encima Debes ser hermosa Sí Gracias Es para ti Gracias Oye, espero que tengas mucha hambre, ¿eh? ¿Por qué? Porque te preparé algo delicioso Gracias Gracias